Yo era luz del alba y espuma del río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido por los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa. Y esa oscura que la vellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que no lidia que pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Y un mocito bueno, borracho de luna, quiso ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, que ofrezco la llave de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida. Me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que él me quería, con cuatro palabras lo desengañé. Y yo soy esa. Y esa oscura que la vellina, que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que lo lidia que pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que ya tiene un nombre, en el mundo y en España. La perdición de los hombres, la que miente y no te engaña. Ya lo saben, yo soy nada.